¡Vamos! Creo que esta noche fuera de mucho frío, la noche fuera de la práctica. Estamos en este club y os quiero ver bailar. ¿En qué quieres huir? ¿A quién vas a engañar? Si sabes que tu vida ha sido una mentira. Confírate a la luz, pequeña caraline, porque al final verás el reino de los cielos. Estrellas en tu pelo, ciclo típicos perfejos de lo que un día fueron tus ojos sobre mí. Es como caminar sobre la Antártida, un modo de evitar sobre el dolor. ¿Cómo caminar sobre la Antártida, sobre el hielo descupeante bajo el sol? ¡Oh! 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 Camina hacia la luz, pequeña karma Camina hacia la luz, pequeña karma Te quiero acabar Es como caminar sobre la altarmidad Como levitar sobre el calor Es como caminar sobre la altarmidad Y sobre el hielo descubrarte bajo el sol ¡Suscríbete al canal!